La campaña de reclutamiento global de voluntarios para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Beijing 2022 comenzó el 5 de diciembre con una gran acogida. Conozcamos a continuación algunos de los voluntarios. La primera voluntaria universitaria que se registró con éxito es una estudiante del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tsinghua. Con la ventaja de la edad y los conocimientos sobre los juegos, los universitarios pueden desempeñar un papel importante. Esta será la primera vez que sea voluntaria en unos Juegos Olímpicos. Mi principal ventaja es que tengo una gran experiencia en trabajos de voluntariado. Otra ventaja es que soy estudiante en el Departamento de Lenguas Extranjeras. Mi especialidad es el inglés y elegí contactos externos como primera opción, ya que esto es lo que solía hacer en mis trabajos de voluntariado anteriores. Me encanta este trabajo y podría estar vinculado a mi especialidad. También me encantaría trabajar en estadios. Li Nan es la primera persona discapacitada en registrarse como voluntaria. Li también participó en los Juegos Paralímpicos de Beijing de 2008 y tiene un premio de honor vitalicio por ello. Creo que me llevo unos 5 a 6 minutos registrarme. El personal oficial me dijo que yo era la primera en registrarse con éxito. Recuerdo que elegí dos preferencias en mi registro. Una es la promoción cultural y la otra son los servicios en los lugares de competición. Wang Lei es el primer trabajador en registrarse con éxito. Wang es ingeniero senior del grupo Sinochem y cuenta con una amplia experiencia como voluntario en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los Juegos de Invierno de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018. Siendo optimista, tenía un 60% de posibilidades de registrarme con éxito. Pero, siendo pesimista, solo tenía un 10%. ¿Por qué lo digo? Porque parecía que había 400.000 personas registrándose el 9 de diciembre. Todos dicen que el número de solicitantes para Beijing 2022 hará historia. El trabajo voluntario es un pasatiempo para mí y espero que lo sea para siempre. Gracias, Apple.